En este video vamos a calcular algunos ratios importantes para el análisis financiero. Tenemos como ejemplo la compañía Walmart, tenemos los estados financieros, balance, general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo y algunos de los ratios que vamos a calcular no son todos, hay en realidad muchos más ratios que los que estoy presentando en este momento. Sin embargo, estos son los más importantes y están clasificados por bloques. El primer bloque tiene que ver con la liquidez o capacidad de pago de una compañía, capacidad para cumplir con sus obligaciones conforme se van venciendo. El segundo bloque es de actividad que representa cómo la compañía es capaz de utilizar sus activos. La deuda, que representa todo aquel bloque de ratios financieros relativos a mirar el nivel de endeudamiento que tiene la compañía y su capacidad de pago. Seguimos con los márgenes que tienen que ver con el desempeño en el estado de resultados que tiene la compañía, cuánto representan los costos de las mercancías vendidas en relación a la venta, cada bloque de utilidad y demás. Y por último, unos ratios que son generalmente considerados ratios de administración como son el ROA, el ROE o ROI que también pueden ser clasificados como ratios de rentabilidad. Bueno, entonces comencemos. Primero, en el bloque de liquidez tenemos esta razón rápida y razón corriente. La razón corriente es una división entre los activos corrientes y los pasivos corrientes como lo tenemos aquí descrito. Entonces es simplemente dividir el total del activo corriente sobre el pasivo corriente. Y si el ratio nota 1, significaría que hay la misma cantidad de activos corrientes que pasivos. Con lo cual uno diría que la empresa tiene en el corto plazo derechos o activos de corto plazo con que responder a las obligaciones de corto plazo. Entonces este ratio cuando es inferior a 1, se entendería entonces que la compañía carece de los activos corrientes suficientes para cumplir con sus obligaciones. Por lo tanto, se denominaría ilíquida. Vale aclarar que este ratio es simplemente una división y en la vida práctica una compañía con un ratio negativo como lo puede ser esta compañía Walmart, si tendría el efectivo con que cumplir sus obligaciones. Este ratio en esta empresa en particular da negativo porque recuerden que esta compañía Walmart es altamente apalancada por los proveedores. El siguiente sería la prueba ácida o razón rápida, quick ratio en inglés, y es similar a la razón corriente, en la cual se divide activos corrientes y pasivos corrientes, pero esta vez se extrae del activo corriente el inventario. La intención es ser un poco más estrictos y sacar del inventario esos activos con los cuales se puede cumplir, liquidar y cumplir las obligaciones de corto plazo porque puede que en unas empresas este inventario no sea realizable a precio de mercado justo, es decir, sean unos inventarios poco líquidos o no vendibles a precio de mercado, porque puede que sean unas materias primas que no se puedan vender y demás. Entonces la razón rápida o prueba ácida nos permite entonces poder ver cómo la compañía sin considerar los inventarios puede cumplir con sus obligaciones de corto plazo. También para esta compañía Walmart Down, un ratio bastante bajo de 0.28, pero recuerden que esta compañía tiene bastantes inventarios y es importante para ello, para la operación de la compañía, ese valor de inventario dado que eso es lo que ellos ven. Continuamos con el bloque de, bueno, vale aclarar que estos ratios de liquidez son simplemente una comparación en el tiempo de lo que ha hecho la compañía, sin embargo deben tratarse con mucho cuidado porque puede que nos den datos equivocados acerca de la liquidez de la compañía. Puede que una compañía mejore su nivel de liquidez al tener un ratio cada vez más alto, pero puede que calculando el flujo de caja de la compañía ocurran periodos donde no tiene con qué cumplir sus compromisos. Esto puede ser porque la compañía está deliberadamente incrementando las cuentas por cobrar o los inventarios y esto lo hace con recursos propios más no financiado con proveedores. Entonces uno podría pensar que la compañía es líquida, pero quizás en la vida práctica, en el corto plazo, cuando recibe el dinero, al recibir el dinero en efectivo de las cuentas por cobrar, cuando son recaudadas, puede que eso sea después de ciertos compromisos que vienen a la compañía y entonces se vea en situación de liquidez a pesar de que este ratio mejorase en el tiempo con un mayor valor. O reducir este valor también puede no significar un empeoramiento de la liquidez de la compañía. Bueno, continuamos con el bloque de actividad que tiene que ver con cómo la compañía vende sus propios activos y con qué velocidad lo hace dentro del tiempo que sería un año. Entonces fíjense que la primera de todas es mirar cómo rota el inventario. Para eso recuerden que el inventario está a precio de costo, o sea, no está a precio de venta, sino al valor del costo. Entonces uno miraría cuántas veces se vende el inventario en promedio, asumiendo que el inventario es un inventario promedio, el inventario de fin de año es promedio, y comparándolo con el costo de la venta. Entonces sería dividir costo de venta, cost of revenue, dividido sobre el inventario. Eso en realidad es lo que nos da una rotación de inventario. Si yo eliminara este número 360 de acá, me daría el número 8. Eso significa que este inventario se vende en promedio 8 veces en el año, asumiendo que ese inventario es un inventario promedio. Pero al yo tomar esa rotación de inventario y hacer la división de 360 días del año, dividido sobre esa rotación, lo que tengo es un 44.5 días. Es decir, que ese inventario se vende en promedio cada 44.5 días. Entonces ese es el periodo en el cual en promedio la compañía estaría invirtiendo sus recursos en el inventario. Nuevamente hay que hacer una aclaración, este inventario se asume que es promedio, pero puede que por comportamiento particular de un negocio, eso no se cumpla. Es decir, puede que una compañía, de acuerdo a la estacionalidad de las ventas en el año, es decir, hay periodos en donde se venden más que en otros, puede que los reportados de inventarios a fin de año o al periodo en el cual se presentan los estados financieros, no sea representativo del promedio. Por tanto, hay que ser cautelosos en este cálculo, dicho lo anterior. Continuamos con el periodo promedio de cobro, que es relacionar la venta con las cuentas por cobrar. Recuerden que las cuentas por cobrar están a precio de venta, por lo tanto, lo razonable sería dividir la venta, solo el revenue, sobre las cuentas por cobrar a clientes. Eso nos da, esa división nos da 71.6. Es decir, que la compañía Walmart recupera sus cuentas por cobrar 71 veces en el año. Recuerden que esta compañía en realidad vende primordialmente de contado. Entonces, este valor al dividirlo 360 sobre esa rotación de cuentas por cobrar, nos daría entonces un periodo promedio de cobro de 5 días, por lo tanto, en el año. Entonces, por lo tanto, es una inversión bastante corta, bastante pequeña, pero esta compañía, recuerden, vende primordialmente de contado. En una compañía que sea proveedora, una compañía proveedora que venda el por mayor y otorgue normalmente créditos a sus clientes, este valor será muchos más días o rotará menos veces en el año. Continuamos con el periodo promedio de pago, Average Payment Period, que en realidad es tomar el costo de la venta sobre el promedio de cuentas por pagar. Eso nos da un promedio de 6 veces en el año. Al yo dividir Revenue, que es el costo, recuerden que los proveedores están a costo, no a precio de venta, entonces sería dividir el costo sobre el promedio de cuentas por pagar y para caso Walmart da 6,2. Al dividir entonces los 360 días del año, sumiendo base 360, nos da que es un valor de 57,8 días. Es decir, Walmart paga a sus proveedores en promedio cada 57,8 días en el año. Nótese que tenemos 44 días invertidos en el inventario, 5 días más, lo que nos da una suma de unos 49, 50 días en promedio y los proveedores financian el capital de trabajo de esta empresa en casi 58 días. Eso nos da a entender que Walmart vende el inventario y recupera sus cuentas por cobrar antes que tener que pagarle a los proveedores. Y eso es en realidad 8 días. 8 días viene siendo la suma de periodo promedio de rotación del inventario, periodo promedio de cobro, restándole el periodo promedio de pago. Y eso nos da 8 días negativos. Es decir, que tienen un ciclo de conversión de efectivo negativo. Esta compañía recupera lo invertido en el capital de trabajo antes de tener que pagar a los proveedores. Esto es algo de esperar en una compañía de este tipo. Casi las grandes plataformas de venta al de tal tienen la intención, así como Walmart, de mantener un ciclo de conversión de efectivo negativo porque ese capital de trabajo es un valor bastante alto. Entonces necesitan que los proveedores los ayuden con ese financiamiento. Entonces, ese valor negativo es lo deseable porque inclusive tendrían un flujo... Se podría entender que esa compañía, dado ese ciclo de conversión de efectivo negativo, tendría la liquidez con que en la vida práctica responder con sus obligaciones conforme se van venciendo. Así que esto nos da otra historia diferente a lo que lo hace la razón corriente y la prueba ácida. Más favorable para esta compañía. Continuamos con la rotación del activo fijo que no es más que la división de la venta sobre la propiedad planta y equipo que en este caso de la compañía Walmart es la cifra significativa. En cualquier otra podrían utilizar la venta sobre la inversión en activo fijo neto que cuente la compañía. En este caso, la propiedad del plan de equipo fue el utilizado y nos da un valor de 4,16. Esto lo que nos trata de decir es que la compañía, por decirlo de alguna manera, vendió cuatro veces en el año lo que tiene invertido en activo fijo. Eso es lo que se trata de ver en esa comparación. Obviamente valores más altos serán más favorables. Significa que la compañía vende muchas más veces sus inversiones de largo plazo en activos. Y el ratio en la parte inferior que es la rotación del activo total de manera similar es la división entre el ingreso por venta sobre el total del activo. Nuevamente, da un valor de 2,3. Significaría entonces que la compañía está vendiendo 2,3 veces en el año lo que tiene invertido en el total de los activos. Obviamente, lo que va a querer la compañía es rotar cada vez más los activos o vender más y utilizar menos activos para esa situación. Bueno, continuamos con los ratios de nivel de endeudamiento. El primero es como lo nombre lo sugiere nivel de endeudamiento que no es más que la división entre el total de los pasivos sobre el total de los activos como lo pueden ver aquí en la parte derecha y nos da un valor de 60 es decir que el 60% de lo que la compañía tiene en activos es financiado por alguna forma de pasivo en la parte derecha del balance. Continuamos con bueno, este vale aclarar que ese ratio tiene lecturas diferentes un nivel de endeudamiento medio sería un 50% 50% financiado por pasivos y 50% por patrimonio pero las compañías van a modificar eso de acuerdo a la naturaleza de su negocio. si es una compañía con alto nivel de riesgo sobre sus flujos de ingresos futuros quizás no quiera tener un ratio alto porque tiene certidumbre acerca de si va a poder cumplir con esas obligaciones y compañías que tengan más estabilidad y seguridad sobre sus flujos de ingresos futuros podrían arriesgarse a tener un ratio más de nivel de endeudamiento más elevado por tener la seguridad de contar con ingresos con que cumplir con esas obligaciones conforme se van venciendo y también tiene que una relación con los ciclos de la economía periodos de expansión es aceptable incrementar ese nivel de endeudamiento siempre y cuando esto vaya dirigido a incrementos en las ventas pero cuando se avecinan periodos de recesión donde va a haber una contracción del consumo es quizás preferible reducir esos niveles de endeudamiento porque la venta de la compañía podría reducirse y consigo las utilidades disponibles para poder pagar esas obligaciones continuamos entonces con el ratio de deuda patrimonio que no es más que dividir el total de los pasivos en relación a el patrimonio social y nos da un valor de este 53% que significaría entonces que la relación entre la deuda y el patrimonio es de un 53% y eso obviamente uno lo va a interpretar de acuerdo a lo mencionado anteriormente con el nivel de endeudamiento en periodos donde se prevea que se va a incrementar las ventas podría incrementarse este valor y viceversa en periodos de contracción se haría lo contrario el siguiente es un ratio de cuántas veces las utilidades antes de intereses e impuestos pueden pagar el gasto financiero eso no es más que coger el EBITDA perdón el EBITDA no el EBIT o sea la U-A-I en español la utilidad antes de intereses e impuestos y dividirá sobre el gasto de impuestos si lo vemos en el estado financiero el estado de resultados aquí sería tomar esas utilidades antes de intereses e impuestos dividido sobre el gasto financiero esa división nos estaría diciendo que tenemos 11 veces con que pagar los intereses que en este momento se están gastando en este periodo año 2015 obviamente se van a querer un valor más alto porque más alto significaría que puede pagar muchas más veces el gasto que actualmente tiene y se miraría entonces en el tiempo su evolución nótese que la compañía Walmart se ha ido ligeramente reduciendo su capacidad de pago de intereses y si vemos el dato más que todo se han mantenido las utilidades antes de intereses e impuestos similar pero el gasto de intereses se ha incrementado ligeramente en el tiempo bueno continuamos con el multiplicador de apalancamiento financiero y esto de manera muy sencilla es mirar la relación entre cuánto tenemos en activo en relación con la deuda que tenemos de largo plazo y el patrimonio social entonces nótese que acá tenemos tenemos el vamos a borrar acá tenemos el activo total vamos al balance acá tenemos un total activo acá dividido sobre el patrimonio social que lo tenemos aquí en la celda de 49 y eso nos da un valor de 2,5 es decir que el patrimonio social apalanca a los activos de la compañía 2,5 veces o es decir que tenemos 2,5 veces más activo de lo que los socios han aportado ya sea como acciones comunes o como utilidades retenidas obviamente esta cifra hay que leerla detenidamente porque una compañía muy rentable que tenga seguridad sobre el crecimiento de sus ingresos y pueda cumplir con sus obligaciones va a querer apalancarse más porque eso la va a poder hacer más rentable pero si es demasiado apalancada y esta compañía por algún motivo reduce sus ventas y con ello sus utilidades caerían estas utilidades mucho más de lo que lo harían de otra manera dado que su apalancamiento es mucho más alto por lo tanto compañías con un alto nivel de apalancamiento financiero caerán serán más sensibles en sus utilidades ante cambios en los comportamientos de las ventas continuamos con los márgenes el primero es el que ven acá como COGS en realidad es costo de la mercancía vendida cost of good sales sold perdón entonces sería simplemente dividir ese costo en relación a la venta eso lo tenemos acá en el estado de resultados bajemos por acá sería dividir este valor de cost of revenue sobre revenue y eso nos daría ese 75% que fíjense que se mantiene constante en el tiempo gross margin es simplemente tomar este este margen bruto perdón esta ganancia bruta sobre la venta y nos daría entonces ese margen bruto que se observa aquí como gross margin obviamente la suma de los dos debe dar el 100% continuamos con el margen el margen de los gastos de ventas generales y administrativos ese es GNA que está en el estado de resultados y se divide entonces esos mismos selling general administratives sobre la venta y eso nos daría un margen del 19% el margen operativo entonces sería la utilidad operacional que la tenemos acá como operating income sobre la venta la suma de el margen del costo y los ventas general y administrativo más el margen operativo entonces vuelve a darnos el 100% de la operación en el estado de resultados el margen EBIT es simplemente tomar las utilidades antes de intereses impuestos y dividirlos sobre la venta y el el margen EBIT es el margen representado por la división de la utilidad antes de impuesto en relación a la venta total da un 5% y por último el margen neto es la división de la utilidad neta que está acá al final del estado de resultados sobre la venta estas cifras son promedio para una compañía que en realidad gana por volumen gana por gran cantidad de un volumen de venta bastante alto entonces los márgenes pueden ser bajos y estos representarían una gran cantidad de ganancia nótese que hay muy poca diferencia entre el margen EBIT y el EBIT es decir la diferencia entre ambos sería el gasto financiero el gasto financiero para esta compañía en realidad representa bastante poco de la venta fíjense que cae mucho más por el pago de impuestos que es el representado entre la diferencia del margen EBIT y el margen neto ahí sí representa un mayor porcentaje el gasto financiero entonces para esta compañía en realidad es un valor bastante bajo y es más grande en realidad en el costo de la mercancía vendida cambios importantes en desempeño de esta compañía entonces van a estar en reducir el costo de la mercancía vendida y en especial los gastos generales de administración y venta por último tenemos los ratios relacionados con la administración del negocio el ROA es tomar la utilidad neta y dividirla sobre el activo total que está la utilidad neta en el estado de resultados y el activo total en el balance nos da un 8% que se mantiene promedio en el año en los años de estudio el ROE es tomar esa misma utilidad neta pero dividirlo sobre el patrimonio social un 20% y por último el ROE que es tomar la utilidad neta y dividirla sobre la suma de los pasivos de largo plazo y el patrimonio accionario que entonces nos da un 13% estas cifras generalmente se mantienen en esos rangos es decir el más alto va a ser el ROE seguido del ROE y por último el ROA dado que esta compañía está apalancada financieramente una a dos veces y media estos son ratios razonables a encontrar bueno en este video utilizamos algunos de los ratios financieros para poder tener una mayor comprensión de la situación financiera de esta compañía a saber los retos de liquidez y de actividad de deuda márgenes y por último los administrativos gracias por su atención con la información Gracias.